Al comienzo, en los títulos hablábamos que se están cumpliendo hoy, martes, cuatro meses exactamente de una fecha que fue muy triste en aquel momento, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo creo que la cosa fue cambiando, fue un accidente que sufrieron cinco chicos de Colón que iban en un vehículo a ferrer a jugar un torneo de fútbol tres de ellos resultaron realmente complicados de salud y bueno, los hemos juntado en una videollamada con esta posibilidad que nos da la tecnología para charlar con Damián Grosito, con Martín Ramos y con Ramiro Soto vamos recordando de paso los nombres hola chicos, ¿cómo están? buenas noches buenas noches bueno, a ver, no sé quién quiere arrancar vamos a arrancar por Martín, que fue el primero que llamamos nosotros coincidimos en esto Martín, más o menos, ¿no? el comienzo fue realmente muy triste pero bueno, a medida que van pasando los meses y se fueron recuperando fue mejorando el estado de salud de ustedes nos da un poquito más de alegría a todos sí, sí, la verdad que sí que dentro de todo, tranquilo, con paciencia la verdad que ayer, ayer tuve una muy buena noticia ayer me dieron el alta médica gracias a Dios, ya me dieron el alta médica para volver a ser vida normal así que ya, por lo menos, ya estoy más tranquilo y mi familia también está bien, está bien contame Martín, ¿cómo lo vas llevando a tu familia? que bueno, sabemos que la pasó bravo la pasó complicado al comienzo creo que era tu papá, si no me equivoco continuamente escribía todos los días en redes sociales llevando tranquilidad y de alguna forma bueno, todo el mundo daba palabras de aliento no, dentro de todo, bien gracias a Dios, bien están más tranquilos, mucho más tranquilos ahora pero dentro de todo, la están llevando bien está perfecto bueno, me corro para el costadito Damián Gorosito ¿cómo anda Gorosito? buenas noches bueno, contame cómo estás vos cuando ya pasaron cuatro meses y obviamente seguís en recuperación sí, sí todavía sigo en recuperación con discapacidad y trabajando un nuevo estudio que estoy haciendo ajá bueno, ahí se pausó el video me decía que te están haciendo algunos estudios ¿en recuperación a qué le llamamos? ¿tipo rehabilitación? ¿trabajo de traumatología? ¿algo por el estilo? rehabilitación ajá está está perfecto bueno espera, ahí se nos pausa el video enseguida seguimos con con Damián eh, Ramiro Soto ¿cómo andaste? saludo, ¿cómo te va? bien bueno contame de lo tuyo ¿cómo la venís llevando? con esta con esta recuperación no, por ahí por lo menos no pasa nada está bien hace bastante que llegaste a Colón porque a veces estuviste varios días internado fuera de Colón ¿verdad? ah, sí estuve en Junín ajá estuve mucho tiempo acá ajá en Junín y allá imagino que bueno pasaron unos cuantos días y también arrancó bastante complicado y después fue mejorando la situación ¿cómo? no, te decía que pasaste unos cuantos días internado en Junín llegaste bastante complicado de salud y bueno por suerte todo fue mejorando no, sí mejoró todo desde el primer día que estuve ahí ajá está bien por lo menos che y por estos días ¿qué haces? ¿qué trabajas de recuperación de rehabilitación haces? no, estoy con un estudio ah, está bien o sea, sí gimnasia no puedo hacer ah, está bien porque me doy la pierna tengo un dolor en la pierna sí ah, está bien y Gnana me hace un estudio ajá en Gramino hoy ah, está perfecto eh sí está bien ¿y qué seguís? ¿con algún tratamiento médico acá en Colón o te sigue atendiendo gente de allá de Junín? no, con ningún tratamiento sigo ahora estoy en tu vista nada más ah porque si pasar esto quedé más de la vista ah, está bien el estudio que me hace mañana es una vacancia ah, está perfecto entiendo, entiendo el oculista está bien tomografía en la cabeza ah, está bien está bien che, Ramiro ¿cuántos años tenés vos? yo 20 ¿cuántos? ¿20? 20, sí no, listo falta un montón lo mejor está por venir seguramente esto digamos pasaron cuatro meses se mejoró un montón y ni que hablar que van a seguir las recuperaciones no, sí más vale ojalá eso espero que sea para todo igual está bien, está bien chicos bueno, no sé quién me quiere contestar aparte de ustedes tres en el auto que quedó muy roto muy dañado después de aquel reventón de una cubierta que los hizo volcar sobre la banquina iban otros dos amigos suyos que bueno eso lo sacaron más barata rápidamente los dieron de alta sí a esos chicos sí sí esos fueron de alta ajá che y siguen en contacto ustedes entre ustedes o con estos chicos sí, sí, sí hablamos todos los días sí con Damien con Martini y con Ordo también siguen ah, está perfecto está che, qué lástima a Damien se le corta lo podemos llamar por el fijo ¿no? para sumarlo mirá vamos a decir una cosa lo cortamos a Damien y lo incorporamos en el fijo lo llamamos por el fijo así lo subamos a la charla también una lástima porque justamente habíamos hablado habíamos hablado ¿lo tengo que cortar yo? ¿o sale el de la conversación? ahí lo están llamando ahí lo están llamando justamente hoy charlaba con el papá de Damien Gorocito con Diego y están realmente muy agradecidos con mucha gente de Colón que colaboró que preguntó que se se preocupó justamente por el estado de salud y por dar una mano ¿no? porque obviamente en estos momentos de recuperación no es para nada fácil chicos a ver ahí seguramente lo vamos a tener en cualquier momento a Damien bueno una de las actividades que se hicieron en su momento fue un torneo de fútbol en Porteño ¿verdad? en Porteño muchos equipos mucha gente de Colón colaborando y sí la verdad que sí la verdad que sí yo 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 Ramiro todavía todavía no estabas ¿no? no yo no 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 está perfecto bien ahí 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 lo sumamos entonces a Damien Gorocito que lo habíamos perdido por acá por internet pero lo sumamos por teléfono acá me alcanza en el auricular muchas gracias bueno a ver Damien ¿me estás escuchando por teléfono? ¿cómo te va? bien a ver Damien ¿me escuchás? sí ahora sí ahora sí bueno aunque sea por teléfono no te podíamos tener por internet contame ¿cómo estás vos? ¿cómo van estos días de recuperación? bien bien gracias a Dios estoy 10 puntos ¿ah sí? sí tengo que terminar nomás su estudio terminar con eso y arrancar kinesiología de nuevo ah kinesiología está bien ¿qué te quedó? ¿alguna complicación física importante o algo bastante sencillo? no es golpe en la cabeza y tengo un problema en la vista además ah ajá claro ahí está yo decía que tu papá Diego hoy charlaba con él y me decía que bueno están están muy interesados en agradecer porque en ese momento hubo muchísima gente y durante las próximas semanas ¿no? hubo mucha gente que se preocupó que les dio una mano y que colaboró bastante sí gracias a Dios tuvimos mucha ayuda de toda la gente ajá está perfecto está bueno ¿qué haces por estos días? Damián ¿qué actividades hacés más allá de estar preocupado por tu salud? ¿no? sí no no hago mucho porque no no puedo no puedo hacer nada hasta que no me saquen los los tornillos que tengo en la clavícula no puedo hacer nada ah está bien claro claro chicos les pregunto bueno a vos Damián o a los que están acá en imagen ya pasaron cuatro meses ¿parece mucho o parece poco? ¿cómo lo ven ustedes? no para mí no fue muy rápido todo muy rápido ¿ah sí? sí fue pasó muy rápido todo ajá mirá vos che ¿y en el caso tuyo? todo pasó todo claro Ramiro en el caso tuyo para nosotros todo rápido sí ajá está bien o sea que bueno están como todavía en rehabilitación y trabajando che bueno seguramente bastante para agradecer ¿no? en el caso de ustedes también a amigos a compañeros la verdad que sí mucha mucha gente acá en Colón se movió mucho con nosotros todo el grupo de los de los mucha gente la verdad que hicimos una como que movimos mucho acá en Colón la llama para mí no también mucha gente la verdad mucha gente está bien chicos el trabajo de los bomberos fue creo que fue impecable ¿no? en aquel en aquella tardecita noche en ese domingo del accidente sí fue espectacular no la verdad eso no lo tengo idea ajá claro eso del accidente no recuerdo nada el domingo 12 lo tengo borrado en mi cabeza que bueno no recuerdo de nada claro no yo charlando por ahí con los con los familiares con los allegados incluso porque estuvimos en ese lugar bueno el trabajo de bomberos fue impecable del hospital también con las ambulancias fue realmente muy fácil y muy rápido todo la verdad que sí la gente que se involucró en eso ajá la verdad que tengo buen trabajo claro exacto exacto bueno chicos los voy saludando de a uno así no nos superponemos Ramiro te agradezco muchísimo este rato este contacto toda la suerte del mundo a seguir la recuperación y bueno a quedar en 10 puntos dale perfecto un saludo grande para tu familia dale gracias igualmente chau chau si a ver a quien tengo por teléfono Damián si puedo mandar unos saluditos si te iba a decir te iba a decir justamente ahí te saludo Martín no te me vayas decimos saludos para el doctor Rojas el doctor Rojas y Maranesi Maranesi a la enfermera de terapia si a la doctora Gavarano y a todos los peregrinos muy bien y a toda la gente de Colón buenísimo que nos ayudó económicamente está perfecto buenísimo buenísimo mira justamente recién charlamos hoy el día de la enfermera hablamos con la la coordinadora de terapia de acá del hospital así que bueno le mandamos el saludo a toda esta gente Damián te agradezco mucho este rato a meterle con todo con la recuperación vale muchísimas gracias un saludo muchas gracias bueno Martín también te agradezco mucho este rato vos saludo para para tu familia para el resto de los chicos que bueno desgraciadamente iban arriba del auto pero bueno seguramente en un tiempito más para el resto va a salir todo de 10 sin hablar es así está bueno muchas gracias nos vemos en cualquier momento vale bueno gracias un saludo grande ahí estamos entonces charlando con tres de los de los chicos que habían tenido aquel accidente el domingo 12 de enero en ruta provincial 50 a 8 kilómetros exactamente de el puente Santa Marina yendo para Ferrer obviamente iban a jugar un torneo de fútbol reventó un neumático trasero el vehículo termina volcando en la banquina contraria y estos tres chicos Damián Gorocito Martín Ramos y Ramiro Soto son quienes sufren la peor consecuencia los que quedan más lastimados empiezan las derivaciones los traslados a Junín a Pergamino las intervenciones bueno realmente el momento fue bastante complicado y después fueron saliendo la van sobrellevando incluso Martín Ramos ya tiene alta médica los otros dos chicos tienen todavía algún tratamiento por delante pero bueno están realmente bien y hay otros dos me olvidé de preguntar el nombre de los otros dos chicos que creo que fue al día siguiente o a los dos días ya habían sido dados de alta en el hospital municipal y bueno quedaba como un triste recuerdo nada más el accidente